Music Oste vio Hermano despierta Que se liga igual que este hablando Otro que esta representando El tricolor te guste o no y sin careta Solo un campesino de barrio Detestado por varios que odian La verde en mi voz es cancerbero No quiero ser ultimo ni primero Prefiero morir de pie que vivir Incao ante el dinero un caballero Voy sin rodeo siempre a la cara No como esos que con cientos de versos no dicen nada Yo enseño sin libros y mato sin barras Brillo sin bling bling y vuelo sin alas Tengo mi espada alzada en forma tomada Cuyas letras mejorarán al mundo Si algunos las aplicaran Sumo la prueba comprobada de una unión sensata Diferentes culturas en el fondo La misma causa No como aquellos ignorantes que no captan Que nos llamamos latinos en alza en vez de en su tracata Tienso y humilde como un canca y el gero Pero este cancerbero vale más que tu joyero entero Porque nací, crecí en gero Por esos cantos es el fuego En nombre de los que por el fuego se fueron Somos de los pocos cantantes que hay de corazón De aquellos que dejan mensaje canción a canción Anclando en Europa con rastro Como un amigo sin gobernativo Como lo hizo Cristóbal Colón Guapera A mi marea me lleva satisfacción Cuando me junto con los pocos que quedan de corazón Yo Venezuela, España y aunque parezca un abismo Cuando hablamos de dolor El problema ve siempre el mismo ¿Quién son? Este mundo que empeora cada día Mientras todos ya se han hecho basurero policía Los propios anarquistas también tienen jerarquía Beben, fuman y se droga mientras gritan anarquía Menuda filosofía Hablan de libertad Pero nada más parecido a realidad que la utopía El camino se desvía El gobierno manipula corrupción de policía La juventud ya quedó nula Y los gifis Ahora tienen más pasta que nadie Y se hacen llamar rasta Y dicen vivir en la calle Y los raperos han perdido Y el sentido a sus palabras Todos quieren ser el más Pero el más tonto es el que ladra En estos tiempos en que todo es por dinero Parcero soy mensajero Del amor nada exagero Solo soy un extranjero Mente y corazón guerrero El gobierno no es consciente De los problemas del guero Haia un tiempo que todo perdió su rumbo Y que este mundo cayó en garras del odio Ven un segundo mueren niños En todo tipo de sitios en la tierra El culpable casi siempre es el mismo hijo de perra Hoy día las mentes parecen estar vacías En aquellas personas con absurdas ideologías Estamos unidos dando una crítica constructiva Nuestra vida es el respeto La paz es la única salida Problemas hay muchos en el mundo Soluciones son muy pocas las que escucho Entre tantas canciones señores Alzo mi voz en pro de buenos oyentes Y no para obligar a la gente A hacer algo que de verdad no siente Los que saben entienden Los que no saben mienten Los que aparentan nos tildan de dementes Algunos entes nos ven como delincuentes Por culpa de aquellos que en su discurso No son coherentes Las discotecas llenas y las bibliotecas solas Bolívar sigue muerto mientras sube más el dólar En mi país la situación no mejora Los crímenes aumentan Nuestros valores se deterioran Y lo menos que puedo hacer pa' que las cosas cambien Es mantener la inspiración y darles buen mensaje Esto es rap elegante aunque andemos sin traje Siempre estaremos aquí aunque la moda suba no baje Dirigido a los que levantan su bandera Quienes llevan el hipa como escudo ante balaceras Desde mi Maracay hasta tu Magdalena Unido por un solo Rapsus Clay Camp Venezuela Yeah, es Maracay España Yeah, es Maracay España Yeah, es Maracay, está en la puta casa Venezuela Yeah, es Maracay España Ya, es Maracay España México Y resulta en la puta de lo que estaba pensando en larånima Nuestros Banks Quienes llevan el hipa como escudo ante la barcasa El club de nuevo Gracias por ver el video.